por la duda yo en mi jeep tengo una protección para que las malas ondas no me lleguen un tumba burro un regalo miren que lindo este jeep si te gusta el color así estrafalario que me encanta flúor es lo máximo para estar en california el rubicon te lo super recomiendo o si no el rojito aquel que es una maravilla pero si querés tenés de todo acá en bravo las mejores track las mejores camionetas y los mejores autos y esa la cheroqui gran cheroqui l es lo máximo estamos en bravo vení vamos disfruta hacete el mejor regalo desde un jeep un compacto o una cheroqui l vamos estamos en bravo bravo vamos querés que te lleve a la jambra a bravo a bravo a la jambra para que te den un jeep un payaso así con el jeep porque siempre se viene en cartón un rubicon un rubicon así nosotros somos don malo y doña mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas así que suscríbete caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo vamos comparte ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan premianos con tu like nuestra misión 24 7 sin formarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes